El Festival Latido MX conectará a las personas para celebrar el arte y la música independiente, un mundo libre e inclusivo que tendrá como sede el Parque Bicentenario de Guanajuato a partir del próximo 15 de junio. El Festival Latido surge en el año 2017 por la necesidad de crear un espacio para todas las mentes creativas de la región, no solo para la gente de Guanajuato, sino para todos los estados aledaños, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, entre otros. Es como un espacio para proyectar los nuevos talentos que hay en la región apoyados de talentos ya consagrados. En su tercera edición, el cartel de Latido MX es liderado por Alemán, el rapero mexicano que está conquistando la escena urbana mundial y la cantante y productora hondureña estadounidense Lorelly Rodríguez, mejor conocida como Empress Of. Nos fijamos mucho en personas como Señor Kino, bueno en grupos como Señor Kino, que ya pudieron estar en el Coachella, ya pudieron estar en otros festivales. Les estamos dando entrada como a esta zona del país donde seguramente les irá muy bien. También por ahí tenemos a Eric Spring, que es una chica de Nueva York, que fue la vocalista de Okwa Simón, que es un grupo que estuvo como en toda esta movida indie de los 2000s, que estuvo muy bien. El festival se ha caracterizado desde un inicio justo para potencializar bandas de la región y también grupos nacionales que han estado como haciendo mucho trabajo y ahí termina siendo como la catapulta para que ya se establezcan a nivel nacional. Este año seguimos en lo mismo, seguimos marcando pues este statement y queriéndonos desmarcar de todos los festivales que están sucediendo para tener una identidad muy propia y original hasta cierto punto. Este año Cinema Latido se establece como una actividad permanente en el festival, donde se proyectarán cortometrajes de talentos emergentes. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.